Morena llegó a Los Pinos para entregar su propuesta sobre reforma energética y hacendaria. No que no, representantes de la Asamblea Nacional en la defensa del petróleo y la economía popular y que el documento lo dejaron ahí, pero para que sea entregado al presidente Enrique Peña Nieto. Pero, ojalá que tenga respuesta porque abriría un espacio diálogo político que no ha existido. Bueno, pero pues si antes ni siquiera reconocían la legitimidad del que vive ahí. Pero las iniciativas de ley no pasan por el presidente, no es el legislativo. Y ahí, si tienen alguna representación, que sí la han de tener. Es que es el afán de tocar todas las puertas, Mario. Tú crees que no conocen de leyes y de procedimientos, pero precisamente Andrés Manuel López Obrador expresa ante lo grave que sería una reforma energética que privatice el petróleo. Está dispuesto, lo anunciamos ayer, y sorprendió a todos, a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, si hace falta un acto por el país y para que no se siga hundiendo México, lo voy a hacer a partir del acuerdo en que haya una consulta a la sociedad con el fin de que ésta determine si quiere cambios en la materia. Pero debe haber voluntad del Ejecutivo. Bueno, en primer lugar, el señor no tiene ni cargo ni estatura para pedir una entrevista con el presidente, un diálogo con el presidente. ¿Por qué? ¿Osted es un ciudadano? Sí, como ciudadano se puede pedir, pero él lo está pidiendo a nombre de un comité para presentar una cuestión cuestión que está en la Cámara. Pues todos son ciudadanos. Sí, y luego la paradoja de que la izquierda siempre ha protestado el superpoder del presidente. Y cuando el presidente turna su iniciativa al Congreso, ahora quiere que el presidente intervenga sobre el Congreso para modificar la iniciativa que le envió. Digo, esto es de locos. Pues cada quien está haciendo su luchita y fíjate que, pon tú que el presidente no se entera o rechaza recibir lo que le dejan ahí. Pero los medios de comunicación sí lo notifican a toda la ciudadanía. Y esto habla de la buena voluntad de la izquierda de hacer las cosas como se deben. La buena voluntad de la izquierda que se expresa cuando se hace un foro de consulta, se invita a Cuauhtémoc Cárdenas, que luego, luego acepta, porque Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre con ideas y con conocimiento del tema. Pero se invita a Manuel Andrés y dice, eso es una farsa, no voy. ¿Por qué? Porque él no tiene argumentos, ni tiene conocimiento del tema. Ah, pero sí quiere dialogar con el presidente. Pues siempre ha querido hacer las cosas a su manera. ¿Conocemos a alguien en política más obstinado? Creo que no. Pues sí, no, 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 no. Y por la buena o por la mala, está presente. Andrés Manuel está vigente. El problema es que esos caminos o esos procedimientos no llevan a nada. No obtienen unas soluciones reales en eso. En cambio, una presión fuerte sobre el legislativo, bien puede hacer un cambio sustancial en la propuesta que se apruebe. Es la única forma de lograr lo que pretenden ellos. Pues ayer se oyó otra voz que también había sido acallada por desprecio, por olvido, por marginación. El líder moral del PRD, que sigue siéndolo, Cuauhtémoc reiteró que la propuesta de reforma energética del PRI, o sea del Ejecutivo Federal, es privatizadora. La propuesta dígase lo que se diga y no es mágica por quitar palabras en los artículos 27 y 28 constitucionales para reactivar el sector. Sigue en su mismo macho también, que no se consideren cambios a la constitución, que no son necesarios. Pero Cuauhtémoc aceptó la oportunidad de presentarse en los foros para razonar lo que está diciendo ahorita, porque en los foros va a tener que razonarlo, no nada más opinarlo. Bueno, pues es que no se quiere juntar con Cárdenas. López Obrador quiere hacer la lucha por su cuenta, de su lado y a su modo. Son políticos... Aunque de la manita firmando documentos conjuntos. Ah, sí. Es que esencialmente están de acuerdo en eso, es quizá lo único en que quedan, que siguen de acuerdo él y muchos otros grupos de la izquierda. Pero pues no, lamentablemente no está traduciendo esto en medidas concretas hacia la unidad. Qué lástima. Pues sí. Porque si no forman un frente común, pierden fuerza. Van a seguir, van a seguir siempre en el ya merito, en el ya merito político. Pero Zambrano ya anunció que se va a sumar. Pero es una parte de lo que estamos diciendo. Es un cachito. El PT se suma. Es otra parte. ¿Y quién más falta de lo que llamamos izquierda? Pero la izquierda ayer abandonó la discusión. ¿Cómo? La izquierda ayer abandonó la discusión. Terminó Cuauhtémoc Cárdenas y se salieron. Dijeron, no, pues esto está amañado. El PRI hizo una lista de invitados que no nos conviene. Ahí nos vemos. Héctor Ortiz Ramírez. Tiene 59 años y nos llama de Iztapalapa. Con respecto a Carlos Ferreira. Yo se lo paso a... ¿Qué demonios es tan negativo y cerrado? ¿Cuál es su concepto de democracia? Ay, pues podría explicarle cuál es mi concepto de democracia, pero ni él ni yo mismo voy a estar de acuerdo. Porque lo que tenemos ahorita es una que alguien llama partidocracia justamente. Porque son los partidos los que deciden quiénes nos van a gobernar. Nosotros simplemente vamos a dar una opinión si queremos al malo o al peor. Pero nunca decimos a quién queremos realmente. No lo dicen los partidos.